Martes y jueves son los días previstos para la recolección de residuos en Centro Poblado Pintadito. Así lo anunció el presidente de la Comisión de Vecinos, Jorge Britos, tras una reunión mantenida con el director de gestión ambiental de la comuna. Britos dijo que se aguarda la presencia de Lidio Paniagua y Janet Gaño para evaluar acciones preventivas para el tránsito del lugar. Tuvimos una pequeña reunión donde elaboramos la forma de trabajo coordinado, higiene y vecinos y comisión vecinal, y bueno, se está cumpliendo. Hoy, justo jueves, vino el camión con gente y levantamos todos los montones. Quedamos en que martes y jueves, siempre que el camión esté disponible, también tenemos que entender eso, va a estar acá. Y entonces el vecino saca el basural que tiene y se levanta y se mantiene, como lo ven ustedes, ¿no? Bastante en condiciones, aunque con algunas marcas que también vieron. Y es por ahí que vamos yendo. ¿Cómo está la relación con el tema tránsito que tanto los preocupa a ustedes? Seguimos esperando que la señora directora o encargada se acerque para ver qué solución va a dar, ¿no? Porque esto se arrastra desde el 15 de septiembre, que fue la reunión que tuvimos con ella acá, donde caminamos al sol, junto con la comisión vecinal, ella con el ingeniero Bachelo, pero aún nada. Y el verano está ahí, los coches siguen corriendo, las motos siguen corriendo, hay carros, hay niños, hay un montón de cosas. ¿A qué se debe de esa pintura en la calle? Ah, se debe de que ayer andaba gente del Partido Colorado, de una lista, pintando. Y bueno, me acerqué a ellos y les dije que existía una comisión vecinal, que era, no tenía partido político, donde hay blancos, frenteamplistas e independientes, y que este reclamo ya lo habíamos hecho y lo seguimos haciendo. Ahora, en este momento, lo hago públicamente nuevamente al indio Paniagua, que justamente lo que le pedíamos ahora se vino a marcar y nos deja mal porque nosotros dan a entender que acá no existe nadie que luche por la comunidad y nosotros tenemos una comisión vecinal, repito, que ustedes la conocen, que es fuerte, y que nos miramos partido y que no tenemos pelos en la lengua cuando decimos las cosas. Por esa razón, espero que ahora sí vengan, pero no porque se haya pintado los pozos, sino porque nosotros venimos reclamando esto hace muchísimo tiempo. Pero una de las cosas más importantes, como decías tú, es el tránsito, ¿no?, para evitarlo. Nosotros simplemente queremos prevenir, ayudar a prevenir, pero si no nos dan bolillas, bueno, seguiremos a la espera hasta que decida. Respecto a lo que tiene que ver con lo que son las escrituras, ¿cuándo se van a reunir con los grupos asesores y con la Junta? Bueno, estamos esperando una próxima reunión para el próximo lunes con el equipo técnico de la Intendencia que elaboró el proyecto, el cual envió a la Junta, ahí la Comisión de Tierra hizo las modificaciones que tuvo que hacerla, y bueno, y con esa gente, el lunes nos estaremos reuniendo para después llamar a la Asamblea a los vecinos, que también estamos en debe con los vecinos para poder informar correctamente todo lo que dice y para que se queden tranquilos. Una de las cosas que le decimos es que estamos tranquilos porque sabemos que lo que pedimos que se aprobase es bueno para todos y acá nadie se va a quedar sin casa, sin nada, simplemente vamos a tener un beneficio más que bueno para todos. ¡Gracias!